Hoy es un día muy importante, reconocer a aquellas personas, hombres, mujeres, niños que han tenido una actividad destacada en lo deportivo es siempre muy importante. La Intendencia de Tacuarempó siempre ha tratado de apoyar hasta donde puede todas las disciplinas deportivas para que se puedan desarrollar competencias a nivel local, para ayudar a delegaciones o a deportistas en forma individual a trasladarse a competencias en el resto del país e incluso en el exterior. Entendemos que el deporte y la actividad física en general, ustedes saben que ayudan muchísimo al desarrollo de nuestros jóvenes, los aleja de flagelos que están presentes en el día a día de nuestra sociedad, por lo cual desde ya el reconocimiento a todos los que han tenido que ver en esta actividad que iniciamos en el día de hoy, este reconocimiento a la Dirección de Deportes, a la Dirección de Juventud, a todo el personal que ha trabajado en estas dependencias para organizar el evento de hoy y lógicamente a los destinatarios del reconocimiento que muy merecido lo tienen. La comunidad toda de Tacuarempó, una vez que se difunda esta actividad, indudablemente van a comprender y apoyar de que esto es una actividad y un reconocimiento muy necesario porque nos ponen el tapete, ponen el día a día, el quehacer de todos ustedes en las diferentes disciplinas deportivas, muchas que no son muy conocidas y que de esta manera contribuimos a su difusión. Así que a todos muchísimas gracias, a los deportistas por el esfuerzo que significó los logros que han obtenido y que sepan que desde la estructura de la Intendencia Departamental, ya sea la Dirección de Deportes, la Oficina de la Juventud, siempre vamos a estar apoyando el deporte en general, en toda su disciplina del Departamento de Tacuarempó, todo. Muchas gracias. La verdad que, primero que nada, estamos súper contentos con los compañeros, con Camilo, que ideamos y, bueno, un poquito planificamos todo esto, que hace mucho tiempo lo venimos planificando y, bueno, nos iban quedando para atrás algunos destaques de deportistas, en este caso del año pasado. Lo planificamos con Camilo también, en el sentido de hacerlo un poco más chico, a nivel de acá de la ciudad de Tacuarempó. Pero, bueno, esto queda abierto y lo estamos planificando, si Dios quiere, más a nivel departamental, si Dios quiere, las próximas instancias, porque también estamos en coordinación con el Director de Deportes de Paso de los Toros, Diego Lazo, que hace también reconocimiento, por ejemplo, a los deportistas de Paso de los Toros, año a año, y la verdad que es una gala, es una fiesta, y los felicitamos. Pero siempre estamos conectados. La idea tampoco era repetir deportistas que él haya reconocido allá, que lo reconozcamos acá. Entonces, bueno, por eso les vuelvo a repetir, esto es un comienzo, un puntapié, porque, bueno, después Camilo también tiene en el Día de la Juventud, tiene reconocimientos a deportistas también y a muchos jóvenes. Así que, bueno, no quiero aburrir más. Quiero felicitarlos, felicitar a ustedes, los protagonistas de esto, los deportistas, mirando esas caritas, la verdad que da gusto hacer y planificar estas cosas junto con el gran equipo de la Intendencia de Tahuarembó. Y, nada, que sigan adelante, sigan luchando por los sueños de ustedes, que, bueno, que ustedes van a ser fuente y son fuente de inspiración a generaciones que vienen, junto con ustedes, sí, a la par. Y a los profes, a no rendirse, a seguir trabajando, a darle, a impulsar, seguir adelante en esto que ustedes tanto lo sienten y les gusta, y que lo sentimos, porque uno es docente también y siente todo eso. A los padres, sigan laburando por sus gurises. Sus gurises, a ver, ¿quién no quiere que los gurises, nuestros niños, estén en esto, en el deporte y no estén en otros lados? Así que, es lo más lindo que hay. A seguir apoyando, no aburro más. Y, una vez más, felicitaciones a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por este agradecimiento. Informarles que, bueno, estos chiquilines son del equipo de básquetbol unificado de Olimpiadas Especiales, que participó del mundial de esa modalidad, que se jugó en Alemania, que participaron 184 países, unos 7.000 atletas, y había unos 22.000 voluntarios, una experiencia única, y que, bueno, nos dejó mucha enseñanza y muchas cosas positivas que, por suerte, le pudimos brindar a estos chiquilines, y que, bueno, están abiertas las puertas para todos los deportes, para formar parte de lo que es Olimpiadas Especiales, y, bueno, poder tener esas oportunidades de llegar a estos mundiales que son tan lindos y tan enriquecedores, tanto para los chicos especiales como para los no especiales, como es el caso de este deporte que, como lo decía, unificado, juegan especiales con especiales. Así que, bueno, gracias por el apoyo siempre de la Intendencia, que nos colabora siempre en todo, tanto para ir a Montevideo a los encuentros, tanto para ir a Montevideo a los viajes internacionales y demás, y hasta con Champions nos colaboraron, hubo una colaboración de personas externas. Así que, bueno, muy agradecido con toda la sociedad de Tacuarembó, y, bueno, y nuevamente por este reconocimiento que creo que es muy lindo y muy devalorado. Así que, bueno, muchas gracias. No, nada, el agradecimiento ya lo dio. Creo que de tantos años de trabajar en Olimpiadas Especiales, siempre quiero dejar este mensaje. Yo soy voluntaria desde muy chiquita, todos lo saben, y la verdad que para mí esto es muy fuerte. Yo, más allá de ser invitada de honor, fui por fuera de la delegación, o sea que cabe la aclaración, es mucho sacrificio para mí haber ido y acompañarlos, lo hago de corazón. Pero además quiero decir esto, Olimpiadas Especiales, los chicos especiales son especiales como somos especiales todos. Repito este mensaje en cada lugar donde voy, todos somos especiales en algo, todos somos capaces de hacer algo, incapaces de hacer otras cosas, muchas a veces. Entonces, la especialidad que se le pone, el nombre que se le pone como especial, yo lo quiero erradicar, yo, Alejandra. Para mí todos somos especiales en muchas cosas y no nos salen otras. Así que empecemos a darnos cuenta y a mirar el de al lado y darnos cuenta que esa es la realidad. Todos sabemos algunas cosas y todos no sabemos otras. Valoremos al compañero, veamos lo que sabe hacer, porque saben hacer muchísimo y nos enseñan muchísimo de corazón cada día. Muchas gracias. A mí me toca presentar este deporte que es nuevo en nuestra ciudad, es el patil artístico. Estas niñas que están acá son las que van abriendo el camino de este deporte, sorteando piedras, recibiendo alabos, recibiendo reconocimientos. Es algo hermoso lo que están viviendo, porque no es fácil estar encima de un par de patines, que son ocho ruedas en movimiento. Y bueno, yo estoy agradecida de Tacuarembó y agradecidas a las niñas y a los niños que en esta oportunidad no concurrieron varones, pero sí tenemos varones. Así que gracias a ustedes, gracias Matías por siempre estar, gracias a la Intendencia, es verdad lo que dicen, el apoyo es constante. Y bueno, gracias a ustedes, el agradecimiento es nuestro, si ustedes, ¿verdad? Muy bien. Bien, fuerte el aplauso para la Escuela de Patín Artístico. Fuerte, fuerte ese aplauso. Son merecedoras de este reconocimiento que hace la Intendencia de Tacuarembó, recibiendo el afecto y el reconocimiento por parte del Secretario General de la Intendencia, doctor José Omar Menéndez. Muy bien. Joven destacado 2022, nos acordamos en la ceremonia allá en el hall de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, bien como lo decía Camilo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que no me lo esperaba, llegué hoy, hoy de Montevideo, y me sorprendieron con esto y estoy muy agradecido a la Intendencia. Muy bien, fuerte el aplauso para Valentino Aliano. Entrega el reconocimiento al Director de Deportes, Profesor Matías Grisutti. Bueno, Camilo, vos ya sos vaquiano del micrófono, así que te lo pasamos acá. Bueno, muchas gracias a todos, les quiero agradecer a todos los que me apoyan a cada momento para ir a competir, y a mi familia que me vino a acompañar y a compañeros. Ahí están las profesoras, Carolina Ferreira, Fiorella Guedes, y también Mauro Alves Cáceres y Facundo Olivera Pon, tacuarembuenses que integran la selección uruguaya de handball de destacada actuación, terceros a nivel sur centroamericano en el torneo diputado en Mendoza, Argentina. Nada, primero que nada, muchas gracias por el reconocimiento, y estamos muy contentos, siempre va a ser muy lindo vestir y representar a Uruguay, y agradecido con toda la gente que nos ayudó, que quiero la Intendencia, a nuestra familia, a las personas, que si no fuera por ello, no nos hemos podido ir a representar, y nada, estamos muy contentos por eso. Gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que esto fue un trabajo en equipo, tanto dentro de la cancha como fuera. Acá hubo trabajo de la Intendencia, hubo trabajo del cuerpo técnico, de los jugadores, de compañeros del polideportivo, de la familia y de la comunidad en general. Así que muchas gracias. Bueno, no voy a sumar mucho más a lo que dijo Carolina, el agradecimiento enorme a la Intendencia por apoyar. Sin duda que fueron tres meses, capaz que lo que se ve es simplemente los siete días que tuvimos en Mendoza, Argentina, pero fueron tres meses donde tuvimos que viajar a La Paz, a entrenar con los chicos, a pedir la colaboración a los padres. La verdad que fueron un baluarte importantísimo en todo este proceso. Y bueno, sin duda este reconocimiento lo que nos llena es de fuerza para continuar, para saber que cada instancia que llevamos adelante, cada esfuerzo que ponemos en cada una de estas instancias, tiene como resultado esto, que los chicos y bueno, nosotras también poder disfrutar y ser parte de llevar nuestra camiseta, la de Uruguay, en el deporte que tanto queremos. Así que sin nada, esto nos impulsa a continuar y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.